¿Qué es hacer un Practitioner? Hacer un Practitioner es formarse a nivel práctico en programación neurolingüística. La PNL es una de las disciplinas que más ayudan a reprogramar aquellas experiencias que nos han limitado a lo largo de la vida y que aunque somos absolutamente contenedores de recursos, en determinados contextos no los podemos sacar precisamente por el estado emocional que tenemos. La programación neurolingüística nos permite ver esas programaciones, principalmente a través del lenguaje, que realmente podemos acabar incidiendo y modificando para conseguir los resultados o ese estado de excelencia personal. Una de las cosas que más nos maravillan cuando entramos en el mundo de la programación neurolingüística es darnos cuenta de que en realidad todo es una experiencia interna subjetiva, que rara vez una persona está reaccionando a la realidad en sí. Lo que estamos haciendo es reaccionar a esa imagen, a esa experiencia, a esa interpretación interna y nos está provocando determinado sentir y acolación, determinado comportamiento. Así que la PNL nos permite observar esa experiencia interna y transformarla de una manera en la que todos los recursos que estaban en el cociente afloren y nos doten de multitud de posibilidades que aunque siempre hemos tenido, no las teníamos del todo disponibles. El practitioner de PNL de la ITA es el que realmente impartimos en esta escuela. La ITA es la escuela de John Grinder, que dirige junto a Michael Carroll y Carmen Bostic Sinclair. Es el creador de la programación neurolingüística con el cual he tenido la suerte de formarme no solo en código clásico, sino en código nuevo. Esto quiere decir que en el EVA impartimos practitioner que aunan las últimas novedades en el campo de la programación neurolingüística. Y nos permite hacer otro cambio, otro tipo de estrategias para generar cambio en las estructuras del inconsciente de las personas a las que acompañamos. Este tipo de trabajo va más encaminado a cambiar estado de fisiología que a entrar en el discurso y en el contenido de la persona. Con lo cual resulta ser un complemento fantástico para coaches, psicólogos y todo tipo de profesional educativo, incluso para la venta. ¿Por qué? Porque realmente no se trata de lo que se dice, sino la estructura que tiene eso que decimos o eso que nos está limitando. Un practitioner de PNL es una formación poco tradicional. Es una formación donde no tenemos diapositivas, donde prácticamente el contenido se vive primero. Sales de cada clase con el 100% del contenido integrado en ti, porque primero lo has vivido y luego lo has practicado. Y además lo hemos enseñado de manera inductiva, es decir, alimentando a proporciones iguales tu hemisferio izquierdo y tu hemisferio derecho. Generando un gran impacto emocional que te lleva a hacer aprendizajes de altísima calidad. Gracias. 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 Gracias.